Por aquel caminito que bordea la montaña Allá en un rinconcito tengo yo mi cabaña Por aquella llanura que atraviesa el riachuelo Por entre la espesura vive la que yo quiero Y todas las mañanas cuando la aurora va a desfuntar En mi sembrao de caña se oye al chansón que alegre cantar Por aquel caminito que bordea la montaña Allá en un rinconcito tengo yo mi cabaña Por aquella llanura que atraviesa el riachuelo Por entre la espesura vive la que yo quiero Y todas las mañanas cuando la aurora va a desfuntar En mi sembrao de caña se oye al chansón que alegre cantar ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.